Vale chicos, lo siento si esto, si queréis ver vídeos de tortugas, eso vale, pero es que mira, vamos a hacer una broma que vamos a tirar a el del cumpleaños, se llama José, también conocido como un hombre que le molesta, pero, Barron Díaz, y vamos, ya sé que esa información nadie me preguntó, me podéis hacer el meme en los comentarios, ya lo sé, pero vamos a tirarlo a la piscina que estamos, yo, todos estamos en manga. ¿Se acuerdan? Pero, que en sí hace mucho frío, literal, a veces, bueno, a ver, mucho frío, no, va a ser unos 15, 14 gradillos, pero chicos, lo siento si no escucháis nada. ¿Qué parte la has hecho, Lucía, pensaba? Muy buena. Pues anda, que te ayudo. Bueno, esto ha sido todo.